Bueno, tenemos que seguir con más programas y siguen llegando las invitadas en este caso, mamá. Así mismo, porque está Cristina Báez, directora de marketing de la Ode Sur. La primera vez que los Juegos Sudamericanos a su 2022 se van a hacer en Paraguay, se van a hacer aquí y también Leila Servín, atleta. Buen día, buen día, buen día. Buen día, bueno, muchísimas gracias por invitarnos. Bueno, estamos muy, muy contentos de estar acá para contarles un poco acerca de este evento histórico para nuestro país. Qué alegría. Sí, contanos un poquitito acerca de ASU 2022, que se viene, va a ser la primera vez que se realiza acá en nuestro país. Contanos un poquitito, por favor. Así es, esta es la versión número 12, ¿verdad? Décimo segundo Juegos Sudamericanos, ¿verdad? Es la primera vez que se eligió a Paraguay como país de la Ode Sur, en realidad le designa a Paraguay, ¿verdad? Yo soy parte del comité organizador que se formó exclusivamente para estos Juegos. Del 1 al 15 de octubre vamos a recibir atletas de más de 14 países. Son 15 países en total con nuestros países los que participan, sí. Y bueno, estamos súper contentos, ¿verdad? Súper contentos. Es muchísima gente, más de 7000 atletas, el cuerpo técnico, refere, todo lo que sean los entrenadores que van a estar visitándonos, ¿verdad? ¿Qué disciplina vamos a poder ver? Vamos a tener un montón de disciplinas. Son 34 deportes y 53 modalidades, ¿verdad? Ahí ella nos va a contar después de su disciplina cómo se está preparando también, ¿verdad? Y hay un poco de disciplina, todo lo que tenga que ver con agua, natación, ¿verdad? Acá notajes, pues tenemos ciclismo, por citártelas, ¿verdad? Algunas. Fútbol de playa, volei, ¿verdad? Tenemos karate, tenemos judo, ¿verdad? Grima. O sea, tenemos las disciplinas tradicionales y también tenemos disciplinas así como bochas, no tan tradicionales y se está construyendo, ¿verdad? O sea, adecuando toda la infraestructura para poder realizar el evento. ¿Qué ventajas tiene para Paraguay que se haga esto aquí en nuestro país? Es innumerables ventajas de todo punto de vista económico, cultural, ¿verdad? Deportivo. Todo lo que hablábamos antes con Victoria, antes de entrar, ¿verdad? Después de que venimos de una pandemia, ¿verdad? Imagínate todo lo que va a mover la economía. Y además, desde lo deportivo, es el evento deportivo más grande que se hace en Paraguay después de muchos años porque son, es como mundial pero multiplicado, imagínate, 34 deportes, 53 modalidades. O sea, todos los deportes posibles, digamos, ¿verdad? Cristina, mi consulta, ya que tocaste el tema de la infraestructura justamente, quería saber si nosotros estábamos muy atrasados en comparación a otros países o estamos bien. No, estamos bien. Nosotros, o sea, de hecho la de Sur tiene como todos los planos, los mapas, cómo se realizan estos juegos porque está la versión número 12, como les digo, ya hay toda una experiencia. Y nosotros tenemos dos grandes parques, digamos, para las competencias que son el Comité Olímpico Paraguayo y la Secretaría Nacional de Deportes. ¿Esas son las locaciones elegidas para el evento? Las locaciones más grandes. Después está el CAMP, que es el Centro Acuático Nacional. Y lo que nos faltaba, digamos, está adecuando. O sea, todas las estructuras que nos faltaban, los estadios que nos faltaban, se está construyendo, se está adecuando para llegar a los Juegos, ¿verdad? Y después van a haber otras seis independientes también para completar todas las competencias. O sea, que estamos listos, estamos bien. Estamos súper bien. Queremos saludar también a Leila Servín, por favor. Ella es la atleta que nos acompaña el día de hoy. ¿Qué modalidad vos haces, Leila? Buenos días. Yo hago el deporte de Karate, pero mi modalidad es Kumite, que es combate, y se dividen por pesos otra vez. Entonces, mi categoría es menos de 50 kilos. ¿Y qué tal estamos como Paraguay en esa modalidad? Yo voy a hablar de Karate específicamente. En Karate nos estamos preparando 100%, muchísimo más que de repente en otras competencias. Siempre nos preparamos al máximo, pero ahora vamos a hacer sede. O sea, primera vez que vamos a hacer sede en uno de sur. Entonces, tenemos que sacar la mejor versión de lo que tenemos ahora. ¿Y cuántos representantes tenemos? Vos sos una, obviamente, ¿verdad? Pero seguro tenemos más. Sí. Hay varios pesos en Karate. Entonces, hay un representante por cada peso. ¿Cómo se está preparando? ¿Con dieta? ¿Entrenando cuántas veces? ¿Cuántas horas? Así mismo. De lunes a domingo son los entrenamientos, no se descansan. De repente son las sesiones lo que cambian un poquito, un día más, un día menos, pero siempre, todos los días, enfocados en lo que es o de sur. Y para otras competencias que son preparatorias para o de sur, porque no solamente esa va a ser nuestra competencia en el año. Hay sudamericanos, panamericanos para prepararnos para eso. ¿Y la alimentación? O sea, directamente, primero. Y la dieta, cada uno en su peso se cuida. De repente los que están en peso más elevados pueden tener un poquito más de libertad, pero siempre con dieta, con los nutricionistas del Comité Olímpico, porque el Comité Olímpico nos da todas las comodidades. Tenemos nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos, médicos. ¿Es la primera vez que vas a competir vos? No. Yo creo que ya son 10 años que llevo compitiendo. De eso quiero que hables, porfa. Sí, y en 2018 fue mi primero de sur. ¿En 2018? En 2018, sí, en Cochabamba. ¿Y qué tal te fue? Y ahí gané la medalla de plata. Bolivia, Cochabamba. Sí. Medalla de plata. Medalla de plata, entonces este va a ser mi segundo de sur y yo voy por el oro. Me estoy preparando para el oro. Y vamos, Leila, suerte, éxitos. Y queremos seguir preguntándote más cosas, Cristina, porque se llega ya el evento. ¿Qué fecha? ¿Cuándo? Así es, es del 1 al 15 de octubre. Y lo que nosotros estamos ahora y la razón principal de lo que estamos, primero contarle a la gente que son los juegos, ¿verdad? A su 2022 se denomina, ¿verdad? Que se va a hacer acá. Y necesitamos los juegos. Una de las características fundamentales son los voluntarios, ¿verdad? De eso queremos hablar. Sí. Entonces, hay voluntarios, tenemos voluntarios en todas las áreas, ¿verdad? En el área de acompañamiento de los atletas, en el área médica, área de marketing, en todas las áreas de recepción. Porque imagínate, se espera recibir más de 20.000 personas con todo el público, porque esto es una fiesta para la familia, ¿verdad? Que la gente vaya con los hijos, los abuelos, toda la familia a ver todas estas competencias. Y vienen atletas súper importantes, ¿viste? Tu deporte favorito, ¿verdad? Los mejores de cada deporte vienen a Paraguay. O sea, es único. Cristina, tengo también una consulta. Sí, sí. Tengo entendido que va a haber una especie de voluntariado, ¿es así? Eso estaba hablando, pero lo que yo no sé es, ¿todos se pueden inscribir? ¿Todos pueden entrar? ¿O tiene que ser gente que sepa de deporte o que tenga cierta edad? No, es a partir de 18 años, ¿verdad? El uno de 18 a 100, ¿verdad? O sea, de hecho, hay gente de todas las edades, ¿verdad? Y el área que a vos te interesa, o sea, porque hay que ingresar a nuestra web, ¿verdad? En arroba a su 2022 oficial, nuestras redes sociales. Vamos a invitar a la gente, entonces. Así que, por favor, Cristina, es para el público, para vos que estás viendo este programa. Cristina, tiene una invitación fantástica para vos. Atende bien la edad, si estás dentro. Y si podés ayudarnos también para llevar adelante este proyecto tan importante que se va a hacer aquí en Paraguay. Así es. En arroba a su 2022 oficial, en todas nuestras redes sociales, está toda la info de cómo ser voluntario. ¿Y qué es lo que es hacer un voluntario? Acompaña, como digo, en las diferentes, en el área que a vos te interesa estar, estar de cerca con los deportistas, participar del evento. Y es una experiencia única. El voluntario recibe capacitación, recibe uniformes, recibe, bueno, alimentación, transporte. Y estar también compartiendo con gente de tantos países, ¿verdad? Incluso vienen, nos contaban la experiencia de otros juegos, que hay gente de varios países que recorre, que ya fue voluntario en coche, que ya fue voluntario en otros juegos, y como que van recorriendo. Y te haces amigos, realmente una experiencia muy linda, ¿verdad? Es genial, realmente. Para ir despidiendo a Leila, por favor. Leila, ya que estás hace tantos años en este deporte y te está yendo súper bien, ¿cómo vos notás la diferencia? Si vos no hacías deporte, ¿cuál es la diferencia que notás en tu vida? ¿La Leila de no hacer deporte o la Leila que es hoy, que está compitiendo, que ya tiene una medalla de plata que va por el oro? ¿Cuál es la diferencia? Quiero que invites a la gente a que haga deporte. Y la verdad que yo siempre le digo a las personas con las que tengo la oportunidad de hablar, de que el deporte te cambia la vida para bien, totalmente. Y yo antes de hacer deporte, no hacía nada importante, pero era chiquita también. Bueno, y el deporte te enseña disciplina, te enseña a cuidar el cuerpo, a alimentarte bien, a cuidar tus horarios de descanso, tenés amistades sanas, porque todos tus amigos son del deporte. Si tenés, capaz que sean de otro deporte. El entorno dice muchísimo, realmente sí. Pero sí, entonces es una vida y un entorno muy sano. Y yo les invito a todos los jóvenes y a los que no conocen del deporte, ahora para que puedan estar más cerca y conocer más a los deportistas y a toda la organización, que sean voluntarios para ASU 2022. Te da una mentalidad diferente también, en sentido de responsabilidad, compromiso. Es sumamente importante esto. Te hace madurar desde muy joven, a los 14 años, si vos estás compitiendo, tenés que ser súper responsable y despierto para ganar la medalla, entonces te hace madurar. Leila Servín, busca el oro, vamos. Vamos por el oro, fuerza Leila, vamos a estar alentando. Muchas gracias por venir. Cristina, queremos despedirnos también de vos y que una vez más invites para el voluntariado. Así es, bueno, les esperamos a todos. Necesitamos 4.000 voluntarios, vamos a Paraguay. Tenemos que demostrar que somos hospitalarios y que podemos recibir y ser parte de la mayor fiesta del deporte en nuestro país, de este evento histórico, no puedes estar afuera. Seguinos en arroba ASU 2022 oficial y entérate cómo participar. Excelente. Cristina, Leila, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias por venir y compartir con nosotros un poquitito de ASU 2022 que se llega a nuestro país. Gracias. Gracias.